Hola gente de youtube el día de hoy en el canal de JJ vamos a hacer matambre a la pizza en el mismo a la misma parrilla ya prendimos el fuego como pueden ver y acompañados de una cervecita corona como tiene que ser vamos ahora a la preparación del matambre bueno aquí tenemos el vacío como pueden ver esto se va a hacer tipo pizza con queso y jamón esto es del matambre que tenemos un pedazo de vacío y acá están dos salchichitas parrilleras vamos a salar todo esto puro matambre bueno acabamos de poner el matambre y el vacío ahí están las brasas acomodadas vamos a ver el fuego que siga ardiendo vamos a cerrar con el lento ya escuchen el sonido que se está cocinando aquí estamos haciendo lo que es la salsa salsa de tomate para hacer para ponerlo encima del matambre cosa de que hacemos un matambrito a la pizza esta salsa tiene tomate, sal, cebolla, tiene un poco de ají colorado, ajos y lo estamos haciendo espesito como para que quede bien vamos a ver que tenemos vamos a ver que tenemos si abrimos esto hemos comprado lo que es el queso y para aquí debe estar el bueno este momento vamos a ponerle queso una feta que va a ir acompañando todo el matambre y en esta olla vamos a hacer el arroz ya hay aceite una buena cantidad es una olla de presión le ponemos un poco más de aceite bueno un par de gotas pues ya tenía aceite adentro ahora vamos a ponerle una taza no se cuantas tazas van a ir pero vamos a verlo ahora una taza y dos tazas dos tazas dos tazas de arroz bien robado bien robado maldita vamos a tomar vino la vida es una sola el día que lo pierdo no puedo arrepentir entonces dos tazas la salsa que nos va esperando a fuego fuerte hay que dorar el arroz luego colocar el doble de tazas de agua y taparlo este vino es un condeminal malbec de tupungato para acompañar al matambre vamos a ver como se abre bien ahí salió el corcho miren que sencillo el sistema condeminal este es de cosecha argentina producto argentino producto argentino que cosecha es este no dice cosecha ahora me serví servimos y degustamos la sangre de cristo la sangre de cristo la sangre de cristo la sangre de cristo tiene buen olor buen aroma buen aroma que tal está espectacular buenísimo como ven está muy bueno bueno ya en este momento hemos colocado las salchichas parrilleras y como ven el matambre ya está casi listo para ponerle la salsa que exquisites que exquisites ponemos un poco más de carbón esto está miren una exquisites también y aquí tenemos la salsa y el queso este es queso musarela exclusivamente para pizzas eso lo vamos a colocar ahora vamos a ver como es el procedimiento esto esto ya está a punto caramelo el famoso asado argentino mandamos un saludo a todos los suscriptores desde las tierras de Malargue provincia de Mendoza Argentina una colaboración para el canal de JJ bueno como dijimos hace un momento el siguiente paso es colocar la salsa de tomate sobre el matambre expandimos bien ponemos en todo lo que es solamente el matambre porque el vacío no lo vamos a hacer a la pizza sino únicamente el matambre como pueden ver como pueden ver la salsa como les resumí anteriormente esta hecha con tomate cebolla debe tener un poco de ají panca una salsa fuerte lo expandimos lo expandimos por todo todo el matambre toda la superficie del matambre a continuación vamos a colocar el queso muzarella como pueden ver ya se siente el olorcito como a pizza vamos poniendo vamos poniendo todo el queso en forma uniforme sobre todo el matambre vamos a hacer que el queso se se derrita tal cual una pizza mientras tanto el vacío ya está en su punto y las salchichas parrilleras también bueno como pueden ver tenemos el matambre con el queso colocado ya el vacío que está a punto la salchicha parrillera también perfecto vemos como el queso se va derritiendo va tomando el punto exacto esto es un espectáculo matambre la pizza bueno ya está listo así que vamos a proceder a retirar el matambre se ve espectacular se ve espectacular y el vacío uno y el otro y también la salchicha parrillera como pueden ver está exquisito vamos a ir ahora vamos a ir ahora hasta la mesa donde están todos los comensales y así es como se sirve el matambre la pizza la salchicha parrillera y el vacío procedemos a cortar todo y a engullir y 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